Transcurría el mítico año de 1998. Francia decidió que era buena idea albergar un mundial de fútbol. Como suele pasar en estos eventos, hay miles de turistas dando vueltas por las ciudades más importantes del país hospedador. París, evidentemente, fue la más concurrida. Es precisamente en esta ciudad que podemos encontrar el Arco del Triunfo, bajo el cual yace un monumento construido para conmemorar a los caídos durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, el Arco del Triunfo tuvo que adecuar su estructura y tienen un almacén enorme del lado. O sea, del lado que toman las fotos, del otro lado tiene un almacén enorme porque ahí mandan todas las cosas que no le importan a la gente. Las pasan por el Arco del Triunfo. Las pasan por el Arco del Triunfo. Se está cayendo mi pinche micrófono. Ahí está. Se agüito. Contra el saludo en lo que acomodo el micrófono. Y bueno, el Arco del Triunfo es triunfal. Es un narcote que parece pantalón. ¡Hijo de perra! Que de hecho fue creado. Listo. Para triunfar. Muy bien. Listo. Perdón ustedes. Ah, se nos olvidó comentar. Todavía la computadora principal de los barros de la historia no funciona. Entonces, por eso no hay ocho cámaras y música. Y el intro es el intro de hace 20 años. Y si se preguntaban. ¿Por qué de repente otra vez está culero el podcast? Es por eso. Pero ya regresará la Camposcam. Un pinche dron. Sí, sí, sí. Ya andamos cotizando un dron que esté así. Todo el episodio, güey. Sí, este capítulo llega a 50 likes. Una GoPro aquí en mi pecho. Sí, para que venda papada de leche de todo color. Para que venda el micrófono y el pisto aquí a un lado. Entonces. ¡Ay, hijo de puta! ¡Puta! Gracias, güey, por hacer justo lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces, ya, volvamos. Entonces, debajo del Arco del Triunfo, además de las cosas que a nadie le importan, estaba la Llama Eterna. Esta llama se reviva cada día a las 18.30 horas con ayuda del Comité de la Llama. Que en realidad es una alpaca. Sí, que a su vez representa a 760 asociaciones de veteranos de guerra. Y se ha mantenido prendido como un símbolo de la victoria y en honor a los caídos. En un contexto totalmente distinto y que nada tiene que ver con todo esto, la selección mexicana había sido eliminada de la competición el 19 de junio, perdiendo 2 a 1 contra la selección de Alemania. Sin embargo, miles de mexicanos aún pululaban la ciudad de la luz, con nada mejor que hacer que ponerse hasta su pinche madre de borrachos. Me mama el mexicano en el mundial, güey. Sí, porque ya saben que va a llegar un momento en el que ya no se tienen que preocupar. No, 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 porque saben que vale verga y dicen, güey, México se va a ir una semana, pero voy a comprar un viaje de un mes, cabrón. Pues sí, güey, ya vas a estar en un país de primer mundo, güey. Ya debe haber varios con la esperanza comprando el boleto de la final, ¿no? Digo, pues también no me cagaría ir a una final del mundial, así no estén los imbéciles de México. Bueno, hecho chí, hecho chí. Sí, hecho chí. Pero si hubiera estado el matador Luis Hernández. Sí estuvo. En la final. Ah, o sea, sí, pues le metió gol a Alemania, pero no fue suficiente. Ustedes conocen a Zinedine Zidane porque el perdimos contra Alemania, cabrones. Uno de ellos, de estos mexicanos que estaban pululando por París, era Rodrigo Rafael Ortega, patriota, que en claro recuerdo de lo sucedido durante la primera y la segunda intervención francesa, decidió ponerse hasta las chanclas y salir a caminar junto con su pareja por las calles de la capital francesa. Y en un lapsus de venganza patriótico, decidió caminar cerca del arco del triunfo y orinar el fuego eterno, apagándolo después de 75 años. No, obviamente este pendejo no tenía ni idea de la intervención francesa y solo quería hacer pipí. Dijo a huevo ahí donde está prendido. ¡Se está quemando! ¡Voy a salvar a París! Dos días después, los camaradas patriotas fueron detenidos como presos políticos pero puestos en libertad para evitar pedos diplomáticos. Sin embargo, Francia seguía muy emputada porque estos güeyes habían afectado la memoria de sus muertos al hacerse pipí en una llama. Francia evaluando regresar la guillotina, ¿no? El gobierno mexicano se tuvo que disculpar oficialmente y la llama eterna fue encendida de nuevo en una ceremonia solemne a la que asistieron el ministro de excombatientes francés Jean-Pierre Mazeret y la embajadora de México, Sandra Fuénez Berain, que no dejaba de disculparse como mamá cuando su hijo se caga en la alfombra de la vecina. Limpiándolo. ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡No, qué pena! Ya no hacía esto hace mucho, pero no sé por qué ahorita. Lo estamos trabajando con la psiquiatra, pero es que se pone nervioso y en París no tiene a su mamá. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no llores. No pasa nada. Mamá mexicana, güey. No pasa nada, cabrón. La puta casa. Pero no pasa nada. Vamos a... Ya, discúlpate con el señor. Perdón por orinar la llama eterna, güey. Qué bueno, órale. Ahora te vas al carro. ¿Cuánto le debo? Al final de esta historia solo puedo decir una cosa y es que ídolos. ¿Qué es orinar un monumento comparado con tirar un gobierno legítimo, asustar a una persona chiquita, poner a un pendejo de emperador y enviar a un delantero mamón a tigres? Estos güeyes lo único que estaban haciendo era vengar a los mexicanos, tanto pasados, presentes, como futuros, güey. Eh, Guiñac se podrá cagar en todos nuestros equipos, güey, pero nunca se van a quitar esa pinche espina de que les meamos la llama eterna. Así que yo estoy con Rafael, güey. Así es. Libérenlo, porque para mí sigue... Sigue en una prisión con una máscara de hierro. Yo soy más de Donatello, pero huevo, cabrón. Siguiente historia.